Los creadores de El fuego se está quemando Y de Cuando te veo Te veo pasar Llega Yo sé que me miras pero no me veas Hola, es un gusto conocerte Para ti también Jejeje Carlos, ¿dónde diablos estamos? ¿Por qué no pedimos direcciones? Yo sé dónde estamos, te juro que no estamos perdidos ¿Dónde diablos estamos, Carlos? Estamos perdidos Ay, soy un humano, no me equivoco nunca Soy una persona súper inteligente Bla, bla, bla Pero si le ponen la canción No mames, huele a pan Huele a pinche pan recién hecho Quiero un pan No, no, con mucho pan No, Ricky, espérate Espérate Chinga madre Te voy a matar Oh, no, no, con mucho pan ¿Por qué no me equivoco? ¿Por qué no me equivoco? ¿Por qué no me equivoco? ¿www. ¡Suscríbete! 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 ¡Morte, muévete! ¡Tus cables están enredando con los nuestros! ¡Oye! ¡No es mi culpa! ¡Apenas hay espacio por aquí y el pollo estar va! ¡Chica muévete, puta gorda!